It's just a river Una con mi paño Que rica te ves, se te oye el totito montándote en la guagua Me ves con el R en la falda, la calle está mala, diablo, mami Tú estás bien rico, está en cualquier outfit Y qué rico que me digas tú, esto es pa' ti Tú, esto es pa' ti también Muchas personas nos envidian cuando nos ven Tengo un pain de cien y soy celoso Si me la miras te roba los cosos, cabrón Porque ella es mi Barbie bitch Que yo soy su baby boom Y soy igual a rampo Una combi perfecto Él lo janguea a la costumbre A que chingamos sin persis Ella es mi Barbie bitch Y yo soy su baby boom Y su igual a rampo Una combi perfecto Él lo janguea a la costumbre A que chingamos sin, a que chingamos sin persis Solo pa' chingarte suelto el palo Mami, tú te enamoraste de los tatuajes y la cara de mano El tambor lleno de halo Tú ves rocándome de calle Y lo pillé con la sexta como Gustavo Ella me llama Y me dice que me ama Solo usa panties de marca Me pongo como esto Y la rodillo como arca En mi bicho tú te encharcas Y la pedecita Pasa el tren Chingamos la Mercedes Ben Se chinga bien Me rola y prende un Philly Plain Si pendecido Por el que nace en Belén Adán y Eva Chicando en el muerto de Edén Mami, por ti yo le rompí el contrato a Lucifer Y me da pa' cuando ni yo mismo me caigo bien Tú eres mi orilla cuando estoy perdido en Maravillel Me dice que ella ama a Emma pero odia a Noel Porque ella es mi Barbie bitch Y yo soy su baby boo Y su igual a Rampo Una combi perfect En los jangueos la costumbre Que chingamos siempre Ella es mi Barbie bitch Y yo soy su baby boo Y su igual a Rampo Una combi perfect En los jangueos la costumbre Que chingamos siempre Tú eres la baby Te voy a vestir la Riri de frente A tu nombre una Crespo Una Elby De fábrica bebé yo te hago el baby Te voy a dar under water como Davey Está rica tú lo sabes Toma esto que te cabe Saca el cel pa' que te grabe Ponte la ropita que me pone grave Te lo puse en la boca pa' que me diga lo rico que te sabe Si En el cuello de Chanel son tan mis perlas Yo soy tu hijeputa chingamos en la perla Yo te meto en el jet baby pa' el carajo el jet lag Si te ponen cuatro te cargo como un tela Que culote Echan véame el palo en palomino pa' venirme en el bote Dale Que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote Baby Que trote Echan véame el palo en palomino pa' venirme en el bote Dale Que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote Que rica se te vio el toto montando hasta la guagua Me ves con el R en la falda La calle está mala diablo mami Tu te ves ricota en cualquier outfit Y que rica que me diga esto esto es pa' ti Esto esto es pa' ti también Tu sabes que me importa una puñeta también Tengo un pene cien y soy celoso Si me la mira te robo los cosos Cabrón La presión Pero la envidia es tu amiga loca Yo soy portugío Siempre andante con los butos nunca sencillo Ya lo quiere la gran puta que cabrón a este baby Todas quieren ser como tú cuando en la discoteca Es lo que mami yo soy tu lady Estás bien buena tú y mi yo party Que linda se te ve en tu teta Con crema y te brillo pa' que brille en la discoteca Me la mire vos Haber problema vos Un tiro hasta la disco Usted caíste con mi club Yo no llamo a nadie papi yo te meto yo Tengo carita es bueno pero te mato yo Porque yo mi barbiche Y yo soy su baby jugo Y sube la gran po' Una con mi perfect En los andy a la costumbre Es que chingamos cien peces Vita Brrr La jole a Ahora dime Isaac Ahora dime Jake con los intocables oíste Back on the beat